mi amor quiero que juguemos un jueguito como que yo vengo y soy otra persona y después y bueno dale ahí vengo me voy a preparar señora ya le estoy trabajando en la cañería toda yo se la voy a dejar como nueva necesito que usted venga para que yo le ponga la silicona sí sí pasa por allá por la cocina y arreglará por forma de que es muy sucia pero conmigo ahí a cañería no entendiste otro personaje otro carácter decida disculpe mensajes me rompieron en la cañería del baño la ducha se hizo algo raro sale el agua mala usted le sale bien la ducha acá me podría prestar para ducharme así pasa por el baño agarra un toallón no el de la pila de la izquierda que están medio sucios están húmedos pero no me quieres acompañar soy tu vecino me voy a duchar pasamos a la ducha el agua es algo de conseguir el juego seguime el juego te sigo el juego te sigo el juego un toque más un toque una más sí sí señora era aperta a la puerta eso no entrado porque es no estoy puesto para dormir hoy no que hace acá que hace acá policía tengo tengo un extranjero y en casa alguien raro mi amor que extranjero en casa soy yo mi amor soy yo como vas a llamar a la policía el extranjero te está preguntando un lugar para dormir esta noche no es dormir no lo pero te lo invitas a su cama no entendí no entendiste no no soy un colegio italiano como bueno mi amor no sé un poco de creatividad nada más un juego era un juego